Diez consejos para darle una lección a un hombre que no te valora. Cuando un hombre no te valora, cuando una mujer no te valora, es porque asume que te tendrá a su disposición. Reza el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La realidad es que todos, todos saben lo que poseen. Es solo que no creen posible que lo puedan perder. Hola, ¿qué tal? Este es Marco. Hoy tocaremos este tema. Pero antes de empezar, quiero proponerte una dinámica simple. Si solo viste la mitad de este video, déjame una mariposa azul. Si viste todo el video, déjame dos mariposas azules en los comentarios. Eso me ayudará a saber que este video te encantó. Así, antes de empezar, quiero comentarte que la mejor cosa que tú puedes hacer cuando alguien no te valora es irte. Pero sin embargo, aquí quiero darte 10 consejos para darle una lección a un hombre que no te valoró. También es útil cuando un hombre también quiere darle una lección a una chica que no valora a un hombre. Así que sin más, empecemos. 1. Desaparece Aunque no podemos evitar que él sepa de ti en redes sociales, sí podemos desaparecer de su vida. La ausencia, la escasez, es lo que hace darse cuenta a la otra persona que tú no estás amarrada a él. Le hace darse cuenta de que tú no eres su juguete, que tú no eres ese objeto que él puede dejar parqueado como si se tratase de su carro y venir cuando le plazca. Desaparecer es un mensaje claro. Yo no te pertenezco. No somos cosas. Cuando tú entregas ese mensaje, es cuando él se da cuenta de que efectivamente no tiene ese control que creía tener. En ese momento es cuando él choca con la realidad y se da cuenta que efectivamente o te valora o te pierde. Es un punto inflexivo en el cual él puede cambiar o seguir siendo el mismo de siempre. 2. Diviértete Una vez que hayas desaparecido, empieza a vivir para ti. Haz un viaje, cómprate ropa bonita, lánzate a una aventura extrema. Puedes organizar un viaje para irte a la montaña con tus amigos. Puedes organizar un viaje para irte de fiesta. Puedes organizar una pequeña fiesta, no muy grande por supuesto. Por las condiciones en las que estamos es preferible evitar un poco estas actividades. Pero sí que es cierto que puedes hacer otras actividades que te hagan sentirte bien, que te diviertan. Puedes irte a comprar cosas, puedes irte de compras, puedes comprarte un carro. Puedes hacer una infinidad de cosas que al final van a demostrar una cosa y le van a dar una lección a ese hombre que no te valoró. Y es la siguiente. Sin él, tú puedes ser feliz. Sin él, tú eres feliz. Eso es algo que realmente le cala a una persona que no te valora. Porque constantemente cree que tu felicidad depende de una llamada de él. Depende de un mensaje de él. Depende de un texto de él. Depende de un te amo viniendo de él. Cuando tú te diviertes, cuando tú haces cosas para ti, cuando tú vives para ti, cuando tú organizas algo para ti, le entregas ese mensaje. Y es el siguiente. Yo no te necesito para ser feliz. Así que diviértete. Porque esto le será una lección a él para que jamás te vuelva a tratar como si fueras plato de segunda mesa. Número 3. Sé escasa. Ser escasa en cierto sentido significa no estar para él. Que cuando él te llama, que cuando él te busque, estás parada ahí con tu mejor ropa, estás ahí parada con un baby doll, estás ahí parada con tu mejor lencería. No hagas eso. Realmente debes ser escasa y debes dejar que él se gane tu cariño y se gane tu amor. Si tú vienes y estás todo el tiempo para él, al final él va a terminar por aburrirse y no te va a valorar y no te va a apreciar. Número 4. Sé clara. Una cosa es el juego de la atracción y otra cuando alguien se mete con nuestros planes personales. Debe ser clara e implacable en hacerle saber en que tú no estás para relaciones de a ratos. O son todas las canicas o ninguna. Y es cierto, algo que caracteriza a la mujer no valorada es que espera, por suerte o por iluminación divina, que el hombre con el que está la valore. Lamentablemente esto es utópico, es totalmente irreal. Tienes que ser clara y decir las cosas como son. O me valoras o simplemente no hay trato, no hay relación, no hay noviazgo y no me busques más. Número 5. Cumple tus advertencias. Si le dijiste que no vas a volver con él, a no ser que deje de lado sus comportamientos de mujeriego, entonces cúmplelo. Si no eres coherente y aún así vuelves con él, él se dará cuenta que no hay consecuencias en sus actos y puede jugar contigo a su gusto. Cumplir tus advertencias, cumplir lo que dijiste que harías es lo más importante porque sólo así puedes presionarlo a que él o corrige su conducta o te despeje el camino para que tú puedas conocer a una persona que realmente sí te quiera y sí valore tu presencia. Número 6. El punto número 2 para que lo veas. Muy bien, después de que ya lo viste, regresa a este punto de nuevo y volvamos. Y efectivamente, este punto es compatible con el punto número 2. En tanto que tú tienes que vivir tu vida para ti. Jugar su juego mientras él se divierte a su modo y con las cosas que quiere hacer, tú también hagas lo tuyo. Tú también vive para ti. No vivas para él. Número 7. Dile no. Algo que le molesta a una persona que no te valoró es sentir que te sublevaste, que fuiste esa ave cautiva que estuvo mucho tiempo en su jaula y ahora decidió por cuenta propia volar. Eso se ve evidente cuando te llama y le dices, no, no puedo, no quiero, no me apetece. Entonces, cuando él siente y se da cuenta que ya no te tiene dentro de su perímetro, ya no te tiene dentro de su jaula, ya no te tiene dentro de su área, es cuando él viene y se da cuenta de que te está perdiendo. Y es cuando empieza realmente a invertir en ti, es cuando realmente empieza a esforzarse porque tú estás contenta con la relación. Número 8. Vístete sexy para ti. Si algo puede tentar mucho es la apariencia y la sensación de que otras manos serán las que acaricien tu cintura y no serán las de él. Esto puede rozar el sentimiento de pertenencia, pues él puede sentir que es dueño de tu amor y no le gustará que un intruso toque lo que él cree que es suyo. Número 9. Publica tu vida social. No hace falta hacer una especie de campaña publicitaria para ventilar a todos los vientos, que tienes una vida genial. Con cosas simples y discretas va bien. Una foto con amigas, una foto con tu papá o con tus hermanos o hermanas. Va bien. Solamente publica aquellas cosas que realmente sean significativas para ti. Eso le va a dar una señal y un mensaje claro. Y es este. Yo sin ti soy feliz. Número 10. No vuelvas con él. Como lo dije anteriormente y lo dije en el primer punto, la mayor lección que le puedes dar a una persona que no te valoró es simplemente no volver con él. Negarte a darle de tu cariño. Negarte a estar con él. Esa es la mayor lección que le puedes dar a esa persona que no te valoró. Espero que lo hayas visto hasta el final. Para yo saber lo que te gustó, déjame la mariposa azul en los comentarios. Suscríbete, dame tu manita arriba y lo que es más, comparte este video con otras personas. Recuerda, tú eres parte de la comunidad V-Lifers. Yo soy parte de la comunidad V-Lifers. Así que hagamos que V-Lifers sea un espacio grande. Sin más que decir, me despido y te sugiero que veas otros videos que he publicado para ti. Nos vemos. Este fue tu amigo Marco. Gracias por ver el video.